Nosotros continuamos hablando de salud, pero es momento de hacer conexión con nuestra especialista en ese tema, la doctora Victoria de la Cruz con nosotros. Doctora, muy buenos días. Extrapolándolos al ejercicio programado del deporte. Bien, pero un bien. Ya, ahí tenemos, ya doctora, que tenemos un poco de interferencia. Ya en breve vamos a estar haciendo nuevamente conexión con usted para que obviamente podamos escuchar de este importante tema que tenemos por allí. Vamos a, se nos estaba haciendo, digamos, un poco de bloco. Creo que ya la tenemos. Doctora, ahora sí, vamos a probar. Sí, sí, sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Escuchándote así, un poquito entrecortado, pero ya estamos bien. Mira, es un viernes, te decía, de seguirnos cuidando, ¿verdad? Gracias. Pero hay cosas importantes, señores, que nosotros no podemos obviar. Recuerden que tenemos abiertos los parques, algunos lugares de esparcimiento que son al aire libre. Esto debe, sí, ser bien utilizado, sobre todo, yo veo adultos caminando, haciendo ejercicio con afán de, ¿verdad? De desentumirse, como decimos, o sea, de hacer movimiento, de evitar el sedentarismo, dedicar esos minutos, esas horas a hacer ejercicio. Pero quiero ver los niños también. Los niños es importantísimo que los pasemos a áreas de juego porque recuerde que lo estamos teniendo sentado de manera virtual, obteniendo las clases, ¿verdad? Pues con mucho afán nosotros tenemos que tener las horas de movimiento que ese niño va a tener. Porque tú dirás, nos contradecimos, manténgalo en su casa, cuídelo del contagio para que no contagie los adultos mayores. Usted, mascarilla, distanciamiento, entonces usted lo tiene en su casa con una tableta, un juego de eso que hay a través virtuales. Y dice, bueno, por lo menos no lo tengo enfermo, por lo menos lo tengo aquí. Pero miren, el ejercicio es obligatorio, el movimiento de esos niños es obligatorio. Entonces dirán, pero me tengo que romper la cabeza. ¿Y cómo? Sí, hay que buscarle la vuelta. Igual cuando usted tiene un bebé pequeño, que usted comience a cuidarlo y lo deja que se mueva, es decir, que extienda los bracitos, las piernas, que trate de coger algún juguete, que trate de tocar. Todos esos movimientos son importantes en el bebé para su desarrollo. Pues igual tenemos cuando van creciendo, más adelante ya las horas de pantalla tienen que ser controladas, pero el ejercicio tiene que buscarles ahora, esa hora dedicada diaria a ese movimiento de ese niño. Porque entonces, independientemente, recuerden que está comiendo y que probablemente no tenemos una dieta muy saludable para el niño, independientemente de que baje de peso, nosotros necesitamos que se ejercite. O sea, yo no le voy a pedir, póngalo a bajar de peso en una pandemia como estamos cuidándonos. Yo le pido que lo pongan en movimiento. Entonces, hoy viernes comenzamos estos tres días, viernes, sábado y domingo, a buscarle la vuelta de cómo sacarlos a jugar, a esparcirse, a tener esos movimientos obligatorios para completar ese desarrollo. Porque vuelvo y le repito, no importa la edad, para todas las edades es importante. Veo los adultos con mucho afán de hacer ejercicio para desestresarse, que hablan en los gimnasios, perfecto. Pero esos parques que están abiertos, ese lugar donde yo debo darle esa, tengo que dedicar, sacar ese tiempo para que los niños vayan. No piensen que es un problema de contaminación, no, es que es parte del desarrollo del niño, que yo tengo que buscar la manera de, aunque sea con una mascarilla, quitarla en un momento que no estén agrupados, que no estén, que esté, pero que pueda dar carrera, que pueda montar bicicleta, que pueda jugar. Siempre hay una moda, una forma de hacerlo. Pero vuelvo y digo, yo no lo quiero por moda, yo lo quiero porque es una obligación que el niño tenga movimientos. Entonces, recuerde que no importa la edad, pero sí esa hora de juego debe desarrollarse, porque entonces lo que vemos es ya ciertas enfermedades crónicas como hipertensión, después vienen las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los problemas de la misma obesidad. Ustedes saben que traen problemas musculoesqueléticos, o sea, de todos esos músculos, y hasta problemas de salud mental. Entonces, ese sedentarismo es un riesgo para todas estas enfermedades. Y no importa la edad. Le digo, desde los niños, los bebés, que usted le busca objetos y lo pone a que gire la cabeza, a que lo empuje un poquito, juegue. Esos bebés, usted lo tiene siempre pateando, gateando. Ah, perfecto, eso es muy lindo, porque usted lo está activando para desarrollar. Pero entonces, los más grandecitos, de uno a cinco años, usted tiene también que pensar que estos bebés, recuerden, menor de un año no hay necesidad de ponerle tabletas ni celulares ni nada, menor de un año. Ahora, de dos años en adelante, entonces, ese juego, esa actividad física, llevarlo al parquecito y ponerlo a darse una caminadita, no tanto en el coche, no tanto en un carrito, no, no. Vamos a que se ejercite un poco, como vemos ahí jugando pelota, brincando, todo eso. Tengo que estar pendiente de que el bebé tiene que hacerlo, los niños deben hacerlo. Y como le digo, yo no me voy a preocupar tanto de ponerlo a rebajar en esta temporada. Yo lo que quiero es que tenga mucho movimiento para evitar, para disminuir un poco el sedentarismo y evitar esas enfermedades que pueden venir más adelante. Así es, doctora, importantes informaciones y ya ustedes lo saben, atender, que la doctora es la que sabe aquí sobre este tema de salud. Gracias, doctora, por estas informaciones, estos consejos y con esto hacemos nuestra primera pausa comercial y al regreso usted quédese allí, que al regreso seguiremos con más en ANZ Amanecer.